Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier, este es mi canal de Vlogs. Si ya estás suscrito, te doy la bienvenida nuevamente. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte abajo. Estoy siguiendo videos casi todas las semanas. Este video debe estar respondiendo las preguntas que ustedes me han hecho. Es creo el primer pregunta y respuesta que hago. Así que bueno, voy a leer todos los comentarios, hiteo, fans, etc. Vamos a ver qué me han escrito ustedes. Vamos a responder sinceramente así como un lapso de 30 segundos, 45 segundos en cada respuesta. El primer comentario lo hace Matías Chacón Soto, que me dice Un consejo, si piensas en rendirte, recuerda por qué empezaste. Bueno, agradezco mucho tu comentario, Matías. Es bueno leer este tipo de comentarios, me motiva mucho leer este tipo de comentarios. Así que bueno, te lo agradezco y un fuerte abrazo a Matías Chacón. Me da vergüenza si quieres aparentar ser alguien gigante en la calle. Tienes que saber tocar el instrumento que llevas, de apoyo. Si no, da vergüenza ajena y lo que menos haces es aparentar ser un cantante. Pareces más bien alguien enfermo haciendo el ridículo. Bueno, no siempre lo que parece es lo que es. A veces puedo parecer enfermo, pero no lo estoy. Y bueno, si se refiere a que hice el ridículo, tal vez lo hago. No me da miedo hacer el ridículo en los videos. Creo que si tienes un poquito de miedo a hacer el ridículo en algo, es mejor que no lo hagas. O al menos eso es lo que yo pienso. Creo que en algún momento de la vida tengo que hacer el ridículo y puede ser hasta divertido. Deberías probarlo, Ignacio, tal vez te guste. Este comentario lo hace Mario Iván. Me comenta, están cagados Maxi López y Wanda Nara. Bueno, no tengo idea de quién es Wanda Nara. Yo sé quién es Maxi López, creo que es un jugador por un equipo italiano. Pero bueno, me gustaría tener la mitad del dinero que tiene Maxi López. Para poder conocer la mitad de los países que él conoce. Si no es por eso, no me gusta compararme y no acepto comparaciones. Gracias Mario Iván. Clau, carita contenta, comenta. Aquí en Concepción está igual. Ambas filas. Muchas filas. Buen video. Bueno, así que hace unos meses atrás, cuando empezó toda la pandemia, estaba con bastante fila acá en el supermercado y todo. Y ahora ha bajado un poco, pero este comentario me lo hizo ahí. Hace unos meses cuando subí el video del... Medellín en un guardia en pandemia. Así que bueno, gracias Clau por el comentario. Ángel Muñoz nos pregunta, ¿qué países conocéis? Bueno, conocemos... O yo por lo menos conozco, porque me comentó acá el disparo al ritmo más potente del mundo. Me parezco un amigo, mi hermano Gimelo. Yo por lo menos conozco Estados Unidos, Argentina, Perú. Bueno, son los tres países que conozco por ahora. Espero conocer muchos más muy pronto, pero son los que conozco por ahora así bien bien. ¿Qué tranza mi Atreyu? No tengo idea de quién es Atreyu, creo que un... Sin personaje de alguna película. Pero bueno, al comienzo que te preguntan, no transo nada. Soy una persona 100% con las condiciones claras. Rodolfo Menanteau, Sepúlveda. Ja, ja, ja. ¿Y cuánto le pagaste a cada uno? Ya retírate, weón. Bueno, si tuviera el dinero para pagarle a alguien, yo creo que le pagaría... Algunos modelos espectaculares. A gente que me lavará de una forma jamás antes vista. Y bueno, si viste este video, las personas que me lavan o que hablan a alguien de mí, Lo hacen naturalmente, ninguno finge lavar. Son reacciones al instante que Alan grabó. De hecho, ni siquiera yo grabé este video, lo grabaron. Y fue totalmente natural. Creo que si yo tuviese el dinero para pagarle a alguien que le dara bien de mí, Me esforzaría un poquito más. Pareces Draco Malfoy. Ja, ja, ja. Bueno, Draco Malfoy es un personaje de una película. Dejo una foto acá para los que no lo conocen. Y bueno, te agradezco el piloto mágico. Ignacio Echeverría. Buena onda, Don M. Nos sigue Metriureta de una persona bastante buena onda. Lo grabaron en su casa y en su oficina. Y todo lo que nos dijo y todo lo que compartimos con él fue bastante cool. Es una persona bastante amable y bastante inteligente también. Así que aplauso y saludo a Don M. de Metriureta. No le veo ningún aporte a YouTube. Lleva hace alto tiempo con miles de suscriptores. Pero nadie le da like. Sé que es un sueño el de ser YouTuber. Me voy a notar un poquito de... Está un poco largo el comentario. Tener millones de likes. Pero si no pasa... Bueno, si no pasa, no pasa. Bueno, sé de dónde sacaste que mi sueño es ser YouTuber. De hecho, yo nunca he dicho que yo soy YouTuber. Yo simplemente grabo lo que hago. Me entretiene a grabar lo que hago. Me gusta grabar lo que hago. Si no me gustara, no haría esto. Y bueno, no me autodenomino YouTuber. Yo soy un chico que graba lo que hace. Que le gusta grabar lo que hace. Editar las cosas que hace en el día a día. Y darle un toque un poco más de película. No me considero un YouTuber. Y creo que... No sé de dónde estarás comentando tú. De aquí del lado del país. De aquí del lado del mundo. Pero si yo fuera tú, no gastaría ni un segundo en comentar un video que no me... Que no me llena. Creo que estás perdiendo tiempo. Tiempo que puedes ocupar en tus proyectos. En tu vida. Y déjame decirte que a mí me la suda. Me importa una reverenda cáscara de plátano o lo que piensas. Y es más, te invito de hecho ahora a ir y a suscribirte. Yo no... No perdería el tiempo, como te digo. Creo que estás perdiendo el tiempo. Si a mí me gusta algo, me voy y le comento. Es tan simple como eso. Álvaro Venega Molina. Perdón por ese aporte cultural de los haitianos. El creole que es un dialecto africano que no sirve en ningún país del mundo. Llegan de falsos turistas sin un signo peso. Venden super 8 en las calles. Muchos están en indigencia extrema. Pseudo peluquerías y barberías. Esto es aporte cultural de Haití. Lo que leí es lo que tú no tienes que pensar. Lo que tú no tienes que decir. Las personas que vienen fuera de Chile. Vienen a trabajar y a buscar una mejor oportunidad. Son personas que son igual que tú. A lo mejor no están en su país. Pero creo que si tú fueras a un país que no conoces. A una cultura que no conoces. Te gustaría que te reciban bien. Así que bueno, no piensen mal de la gente que viene fuera de Chile. Yo creo que todos saben que no hay que pensar mal. Pero para esa minoría que a lo mejor está en la duda. Y si las personas que vienen de afuera de otros países aportan o no aportan. Se los digo. Más allá de que aporten o no aporten. Tenemos que ser respetuosos. Tenemos que ser buenos anfitriones. Y tratarlos con respeto. Como les dije. Si tú fueras a otro país. Te gustaría que te trataran bien. Haz tú lo mismo cuando ellos vengan acá. Habla sobre la estafa de ir a la universidad. Y que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Conozco amigos con títulos universitarios que no ejercen su profesión. Y no llegaron a nada. Bueno, voy a hablar de esto más adelante. Tengo un video en el que hablo de la universidad. Y hoy me pide un al respecto. Pero bueno, con concepto rápido. O me pide un rápido. Creo que la universidad te sirve. Si vas a estudiar algo en específico. Ya sea doctor. Ya sea abogado. Pero si estás pensando en estudiar algo que a lo mejor no es tan específico. Como por ejemplo pintor, músico. Lo puedes hacer perfectamente solo. O administración de empresas. Que también es una carrera que está bastante demogada. O ingeniero comercial. Y si lo vas a estudiar algo en específico. Lo puedes hacer tú solo. Puedes empezar tú solo. Simplemente dedícate a eso. Dedícate a tiempo. A eso que te gusta. Y empieza a formar una base. Y desde ahí empieza a cosechar el éxito. Creo que eso es lo que pienso en la universidad. Es necesario solamente cuando vas a estudiar algo en específico. Pero Wester Camina me comenta. Hermano, ¿cómo se llama ese sitio o ciudad? Ese sitio se llama Valparaíso. Y la ciudad se llama Viña del Maro. Son dos ciudades diferentes. Y grabé un video ahí en ese lugar en el que estaba viviendo en ese entonces. O esos días. Fernando Mendoza me comenta. Cortes el pelo gay. Bueno Fer. No todos los que usamos el pelo largo somos gay. Y de hecho no tiene nada de malo. Si yo fuera gay. No soy gay. Pero no tendrías nada de malo. Creo que tu pensamiento es un poco retrógrada. Creo que deberías ampliar un poco la mente. Televisión, leer libros. Y darte cuenta que ya estamos en el siglo XXI amigo. Así que nada. Abrazo Fer. Espero encuentres el sentido de tu vida. Sea feliz. No, Liz. Me comenta que buen video. Me gustó muchísimo. Sigue así. Saludos desde mi canal. Los estamos viendo. Un abrazo Liz. Te agradezco tu comentario. Aprecio mucho tu comentario de buena onda. Creo que si no tienes nada bueno que decir. Mejor no lo digas. Así que valoro mucho tus comentarios de buena onda. Abrazo a la distancia. La media frente. Te apuesto que mi comentario tiene un like el tuyo. Bueno, esta es la cantidad que tuvo el comentario. Cero. Bueno chicos, llegamos al final del video. Fue respondiendo comentarios y preguntas que ustedes me han ido haciendo. Bueno, voy a hacer una segunda parte. Me quedaron bastantes sin responder. Así que bueno, si quieres que tu comentario o tu pregunta aparezca acá. Envíamela por Instagram o coméntamela aquí abajo. Y yo lo voy a subir el próximo video. Un abrazo. Y gracias a todos los que me han tirado buena onda. A todos los que me han apoyado el tiempo. Espero que estén bien. Y que estén cumpliendo su meta. Y persiguiendo sus sueños. Para hacer lo que más quiero porque sé que soy valiente. Eso ya lo sé, ya lo sé, malo sé. Que cuando calle ellos ahí estarán. Dispuestos para qué? Para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más. Entonces salgo.